La vida, además de ser pasajera en esta tierra, también es frágil, es tan frágil como un vaso de cristal que con nada se puede quebrar. Si nosotros todavía estamos con vida es por la gracia de Dios, por su poder y porque todavía tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 11 del versículo 25 en adelante, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a la hermana de Lázaro. Y es que nosotros nos preparamos para un futuro mejor en esta tierra, preparamos a nuestros hijos para un futuro mejor. Pero es tan importante que nos preparemos para la vida eterna, porque tarde o temprano llegará el momento en que vamos a estar delante de nuestro Creador, rindiendo cuenta de todo lo que nosotros hicimos. Y si el Señor Jesucristo hizo estos milagros que narra la palabra de Dios en los evangelios, fue para darse a conocer al pueblo de Israel, que Él era el Hijo de Dios, porque nadie puede dar vida a otro. Ningún hombre puede resucitar a otro hombre, o sea, a otro ser humano. Solo Dios puede resucitar muertos. Y Él hizo este milagro de resucitar a Lázaro, para que los que vieran, creyeran que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y Él nos está ofreciendo a nosotros vida eterna, así es de que es importante que nos preparemos para ese momento en el cual estemos delante de Dios, porque nadie, ningún ser humano, podrá ser justificado por su propia justicia, solo por la justicia de Jesucristo. Y Él dice que el que cree en Él tendrá vida eterna, así es de que los que todavía estamos con vida y creemos en Jesucristo, tenemos esa esperanza de que Él nos va a dar vida eterna. Es necesario que nosotros estemos seguros de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si todavía no estás seguro de que Jesucristo mora en tu vida, es momento de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios y arreglar cuentas con Él. No hay pecado que Dios no perdone. Todo, todo pecado Dios lo perdona. El único pecado que nos puede llevar a la condenación es la incredulidad, porque el que no cree en Jesucristo, el que no le cree a su palabra, no puede tener vida eterna. Y no importa que diga el hombre que cree en Dios o que no cree, sea que crea o que no crea, llegará el momento de estar delante de Dios, porque dice un pasaje en Hebreos, que ha sido establecido, que ha sido establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, es algo que nadie puede evitar. Ser juzgado por Dios, Él es nuestro creador y hay muchos que dicen que no creen en Dios, pero el hecho de no creer no le va a librar de estar delante de Dios y ser juzgado por Él. Todos, todos, todos vamos a ser juzgados por Dios, pero tenemos un abogado que nos defiende y es Jesucristo. Y para que nosotros seamos defendidos por Él, es necesario creerle y recibirle ahora que estamos en esta tierra. Así es que te invito a que en este momento arregles cuentas con Dios, que creas en Jesucristo, que le recibas y que confíes en Él. Porque, como te decía, todo pecado Dios lo perdona, pero el único pecado que nos puede llevar a la condenación es la incredulidad en Jesucristo. El que no cree en Jesucristo no puede tener vida eterna, pero el que cree en Él tiene asegurada la vida eterna. En esta vida tendremos que pasar por problemas, por dificultades, pero si creemos en Él, Él es fiel y nos ayuda, nos saca de todo problema. Pero la mayor bendición que tenemos es el perdón de nuestros pecados, nuestra redención y la vida eterna que tenemos en Jesús. Así es que en el lugar donde tú puedas hablar con Dios, ahí puedes pedirle perdón, reconocer que has fallado y Jesucristo es la propiciación por tus pecados y los míos. Que el Señor te bendiga, nunca es tarde para arreglar cuentas con Él, siempre y cuando tengamos vida, tenemos oportunidad de acercarnos a Él. Muchos dicen, yo quiero primero cambiar y después entregarme al Señor. Nadie puede cambiar sin su poder, sin su gracia. Así como estás, así, entrégate a Él y Él cambiará tu vida, porque Él es Dios sanador, Él es Dios libertador, Él es nuestro Redentor y su venida está cerca. Así es que no pierdas más tu tiempo, no pierdas más la oportunidad y arregla cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.